Ya no quiero saber nada más de ti, por mí te puedes, ya te amore. Agua, vete, ya no quiero verte, ya no quiero verte, ya no quiero verte, ya en mi vida tú estás de mala suerte. Amor, yo sigo pensando, no niego que yo te sigo amando, tengo una de whisky y la mente maquinando, recordando. Todo momento bonito que pasaste a mi lado, pero se quedó en el pasado. Oh, 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 oh. Se quedó en el pasado, siempre quise arreglarlo, pero tú no quisiste, ahora me quieres tener. Después de que tú me perdiste Verte, yo ya no quiero verte Quiero verte, que en mi vida tú estás ahí Qué mala suerte Verte, yo ya no quiero verte No quiero verte, que en mi vida tú estás ahí Qué mala suerte Agua Toma que toma Toma que toma Ey, 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 ey Ey, ey Ey, ey, ey Agua Ey, ey Siempre quise arreglarlo Pero tú no quisiste Ahora me quieres tener Después de que tú me perdiste Y eso estaba bien claro De que tú no me amabas Y ahora otra mujer Ocupa el lado de tu cama Me ocupa el lado de tu cama Yo otra mujer, la mujer Me ocupa el lado de tu cama La mujer, la mujer De tu cama, de tu cama Y ahora me dando sentimientos Si te digo que te quiero Luego me arrepiento Así que luego no me fui en el cuento Quiero saber nada de ti Si te digo que te enamoramiento Así que si estás sola Gitana por ti lo siento Mi corazón ya no se enamora Ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya en mi vida Tú traíste mala suerte Ey Ya en mi vida Tú traíste mala suerte Truco en 4K Flow y chingega Ah Tú traíste mala suerte Tú traíste mala suerte